¡Aaah! ¡Me lo arranca, me lo arranca! Hola curiosos, bienvenidos a ¿Qué hay dentro? Hoy vamos a ver qué hay dentro de una hucha robamonedas. En el vídeo anterior os di a elegir entre unos guantes de boxeo o una hucha robamonedas. Habéis elegido por mayoría la hucha robamonedas. Así que vamos a ver qué hay dentro. Bueno, primero vamos a ver cómo funciona. Ponemos la moneda. Aparece el oso panda. Coge la moneda y se la lleva. Ahora sí, vamos a ver qué hay dentro y cómo funciona. Bien, vamos a verlo una vez más. Ponemos la moneda. Si aprieta un poquito este botón, aparece la mano del oso panda. Esta vez no la ha recogido, tenemos que ponérsela un poquito más en el extremo. La colocamos, pulsamos un poquito al depositarla. Ahora sí la coge y se la guarda para dentro. Si damos la vuelta, aquí tenemos el interruptor, aquí donde van las pilas y aquí si abrimos, podemos sacar las monedas. No lo vamos a romper porque nos interesa abrirlo con mucho cuidado para ver bien cómo es el mecanismo. Bien, vamos a ir abriéndolo despacio. Quitamos la cubierta, digamos lo que sería algo así como el embellecedor y la tapa con el botón. Y este es el mecanismo. Esto es lo que hay dentro y ahora vamos a ver con más detalle. Mirad, antes lo teníamos así. Estaba aquí el botón, lo accionábamos, se levantaba esta tapa y aquí aparecía el oso. Si lo veis bien, aquí dentro está el oso, está lo que es la cabeza del oso, pero el brazo está aquí. Y esto que tenemos aquí, esto es el botón. Este es el botón que concretamente cuando lo pulsamos, lo que hacemos es accionar un pequeño pulsador que tenemos. Vamos a ver si lo colocamos bien, un pequeño pulsador que tenemos aquí. Ese es el pulsador. Vamos a colocarle las pilas de nuevo y ver cómo funciona. Lo encendemos. Lo colocamos a ver cómo podemos poner. Lo voy a poner desde varias perspectivas para que se vea bien. A ver, más o menos esta es la posición que tenemos ahora. Yo colocaba aquí la moneda, apretaba y se pulsaba el pulsador que hay dentro. Sale el brazo. Al salir el brazo, se levantaba la tapa y salía el brazo. Entonces era algo tal que así. Pulsaba el botón. Lo que hacíamos era accionar el pulsador que he comentado antes. Ahora le voy a dar la vuelta para que se vea bien. Cogía la moneda y se tragaba. Voy a hacerlo otra vez desde otra perspectiva. Así creo que se va a ver mejor. Así lo vamos a poner ahora. Me va a caer la moneda, pero bueno, nos va a servir para verlo bien. Colocábamos la moneda. Entonces aquí apretábamos el botón. Lo que hacíamos era pulsar este pulsador. Sacaba el brazo. La moneda estaría aquí en el botón. La cogía, la arrastraba y se la llevaba hacia adentro por aquí. Como hemos visto antes. Este es el mecanismo y vamos a intentar abrirlo un poquito más. Ah, que me pilla. Ahí sacamos otro tornillo. Otro por aquí. Hemos quitado esta pieza de soporte. Vamos a colocar otra vez como estaba. Para ir poco a poco desprendiendo partes y hacerlo cada vez más visible. Vemos mejor aquí cómo quedaría. Y vamos a repetir la operación. Vemos de nuevo el pulsador. Lo voy a acercar desde este. Ahora que hemos retirado esa pieza se ve mucho mejor. Este es el circuito que se encarga de hacer el movimiento del brazo en tres tiempos. Pulsamos. Un primer movimiento, un avance que abre la tapa. El segundo recoge la moneda. Y el tercero la introduce hacia adentro. Tres movimientos. El motor que se encarga de hacer eso es este que está aquí. Este es el motor. Es un motor que si alguna vez has trabajado en algo de electrónica lo habrás visto miles de veces. Es un motor típico que se utiliza en muñecos. Una especie como de cilindro. Y ahí está el eje del motor. Entonces, este circuito lo que hace es establecer esos tres tiempos. Dos en los que el motor gira parcialmente en un mismo sentido. Y un tercer movimiento que lo que hace es invertir el sentido y se traduce en la recogida de la moneda. Venga, vamos a hacerlo otra vez más. Ahora que se ve mejor. Se pulsaría el botón donde ponemos la moneda. Ahí. Saca un poquito el brazo, levanta la tapa. Recoge la moneda, la arrastra y la mete hacia adentro. La moneda viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cae por aquí y se introduce ahí dentro en el depósito de monedas. Este es el motor y este es el altavoz que emite el sonido. Si retiramos la parte del mecanismo, este es el depósito y esta es la tapa que teníamos antes. Esta que habíamos quitado para sacar las monedas. Lo que hacíamos era inclinarlo así un poco, quitar la tapa y por ahí salían las monedas. Ahí va. Aquí vemos las pilas que están conectadas a esta parte. Este cable negro y este cable rojo son los que proporcionan la alimentación al circuito. Bien curiosos, pues ya habéis visto cómo es por dentro una hucha robamonedas. La verdad es que tiene un mecanismo muy ingenioso y es una hucha muy divertida. Hasta el próximo vídeo, curiosos. No te lo pierdas. Nos vemos. ¿Y qué pasa ahora si pongo el dedo? Vamos a verlo. ¡Aaah! ¡Me lo arranca, me lo arranca! Nos vemos en el próximo vídeo.